Se viene, se viene la nueva programación de la televisión pública, sí, de tu pantalla. En minutos nada más en el hall del canal se va a hacer esta presentación que va a incluir los nuevos programas, una apuesta fuerte a la ficción de calidad y con un elencazo, con renovaciones, con programación de musicales, entretenimientos, programas culturales y por supuesto el acompañamiento de la selección en un año del mundial. Vamos a ir repasando con ustedes, bueno, hoy esta noche a las 22 se estrena Noche de Mente con Cocosili, Carla Conti y Diego Golombek en un programa de Juegos Mentales que quiere demostrar que la ciencia también puede ser divertida. Los lunes a las 23, cómo no vivir la cuenta regresiva hacia el mundial de Qatar, en este caso junto a Pablo Giral, Miguel Osobi, Sofía Martínez y Tití Fernández. Los martes a las 23, Música por la Ciencia con músicos de distintos géneros que visitan a científicos en sus lugares de trabajo acompañar sus tareas e intercambiar experiencias. Los miércoles a las 23, 40 abril es una serie de 6 capítulos de ficción sobre Malvinas a 40 años de la guerra. Y mientras estás viendo a Mariano Martínez, tiene que ver con 2.20, la apuesta fuerte del canal a la ficción que vas a poder ver los jueves a las 23 y va a empezar el jueves 19 una serie de programas unitarios, 8 capítulos en esta primera temporada, protagonizados por 2 personajes cada uno y de 20 minutos cada capítulo. Hablamos de un elencaso bueno, Nicolás Cabrera, Romina Gaitani, recién lo veías a Luciano Cáceres, Telma Fardín, Laura Novoa, Mariano Martínez, Andrea Rincón, Benjamín Rojas, Carlos Belloso, Federico Marrale también, entre otros. Me estoy olvidando algunos. Federico Marrale que es quien aportó la idea. Y ya que hablamos de 2.20, hoy, esta noche a las 23 horas, un programa especial esperando a 2.20 para que puedas saber de boca de sus protagonistas de qué te vas a encontrar con 2.20 a partir del jueves que viene. Mundo Rep, los viernes a las 23, un programa de entrevistas a solas en el que Miguel Rep trata sobre temas que él dibujó a lo largo de este tiempo. Anfitrión, los martes, de martes a jueves a las 23.30 con Lito Vitale, presentando un nuevo espacio para la cultura nacional. Y hablábamos de renovación, cómo no nombrar a cocineros, que ahora es cocineros y cocineras. Porque a Juan Braceli, Juan Ferrara, Diego Sibor y Lucho García, quienes venías viendo, se agregan este año Narda Lépez, Karina Gao. Y vuelve Ximena Sáenz, la querida Ximena Sáenz y primera cocinera de aquel cocineros. Todo esto y mucho más. Y para conocer más, o un poco más, sobre esta nueva programación, hablamos con Osvaldo Santoro, vicepresidente de RTA. En verdad, como vicepresidente de RTVE Argentina, me corresponde estar al tanto de lo que el canal y las radios ponen en su programación. Y destacar la programación que hoy por hoy vamos a mostrar del canal para lo que resta del año y probablemente algo del año próximo, es todo un honor, porque en verdad la televisión pública llega a todos los lugares del país, lo sabemos, es federal, es plural. Y esto nos da la garantía de que lo que hagamos va a ser visto por mucha gente. Y hay una ficción claramente que es 220, que yo apuesto que va a ser muy interesante por el formato nuevo, va a ser interesante porque hay una cantidad de actores y actrices muy importantes, muy relevantes, que le van a dar lo que este programa necesita, que es calidad y trabajo. Cada capítulo es una historia, siempre las historias tienen que ver con una realidad que nos toca en algún lugar, y eso creo que es lo importante porque yo siempre pienso que el actor tiene un rol social, cuando se sube 50 centímetros por encima del resto es para decir algo importante. Y en este caso tenemos la televisión para decir cosas importantes a partir de situaciones que parecen cotidianas, pero que los actores las van a desarrollar como algo muy fuerte y muy importante. La televisión pública no busca rating, la televisión pública busca calidad, calidad y trabajo. Siempre yo digo, el día que yo vine acá, todo el mundo decía, bueno, pero está lleno de ñoquis. Los ñoquis existen cuando no hay trabajo. Y nosotros tenemos que producir, y producir ficción es producir trabajo y del bueno.